¿Usted es la madre del chico que está arriba? ¿Cómo se llama él? Miguel Ángel Gómez ¿Miguel Ángel? Sí, Gómez ¿Gómez? Sí ¿Y por qué está arriba? ¿Qué pasó? Bueno, él vio que le estaban violando los de su compañero ahí, Zelda, y hicieron hacer lo mismo entre el campo. O sea, fue violado su compañero Zelda. Sí ¿Y él también intentaron violarlo? Sí, por eso sí. Ahora, son las 2 de la tarde pasada y casi se cae recién. Sí, sí, sí. Se va a caer por el de su vez, no lo que pasó anoche. O sea, anoche violaron al compañero de él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, pues. Está durmiendo Zelda, acá es. Señora, ¿qué le dice la policía acá? Porque la policía no nos suprueba nada. No, nada, nada. No, tío, no, nada. No te duermás. Tú recaes ahí. ¿Cuántos años tiene su hijo? 25. ¿25 años? ¿Hace cuánto que está detenido? Ya, 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 hace 25. ¿Cuántos días está? Bien, bien. Sí, ya habló usted. ¿Qué pasó ayer? ¿Hubo un intento de motín? Sí, se encendieron. Se prendieron los colchones. ¿Por qué fue? No sé. ¿Lo están tratando bien a su hijo? ¿Acá en el 43? Parece que no, porque está atiendo esta vez. ¿Su nombre, señora? Laura Pales. Laura Pales. ¿Cómo se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Te puede hacer? No. ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Gracias por ver el video.